Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les traigo un tutorial súper práctico y rápido para reutilizar estos correctores. La forma de abrirlo es muy fácil, es en sentido contrario, es como si lo estuviéramos cerrando. Hay algunos que no se pueden abrir, por ejemplo estos Vick sí traen tapa rosca, pero hay otros de otras marcas que no. Igual los que traen tapa a presión yo los abría igual, tipo con una pinza o un cuchillo y jalaba la tapa hacia arriba y sí podía. Bueno, como verán, este ya tiene pintura, yo ya lo había hecho, lo había probado, pero lo primero que hay que hacer es lavarlo bien, quitarle todo el excedente del corrector. Yo lo hice con thinner y el palito de metal que trae adentro hay que dejárselo, hay que guardarlo porque sirve para estar moviendo la pintura nueva que le vamos a poner. Yo en este caso le puse pintura acrílica, mi pintura acrílica está un poquito ya seca, por así decirlo, y le voy a poner unas gotitas de agua. Igual hay que ponerle re poquito agua, si tu pintura está líquida no le pongas agua. Pero bueno, en este caso sí, para que pueda bajar bien. Bueno, estos yo los hacía hace como 14, 15 años, chicos. En ese entonces yo los usaba con pintura sintética y surgió a raíz de una necesidad porque yo en ese entonces pintaba unos cuadritos, unos azulejos y nada, necesitaba algo con que delinear y no sé, se me ocurrió que podía hacerlo con los correctores. Entonces nada, cuando se me terminaba uno o a mis compañeros les pedía y nada, me los daban y yo los recargaba con pintura de color. Bueno, la forma de cerrarlo es como si lo estuviéramos abriendo. O sea, la rosca está al revés, chicos, los de los BIC. Pero hay otra marca, como ya les dije, que no se pueden abrir porque están a presión. Ahora que ya lo recargué con pintura, lo agito un poquito y van a ver que empieza a salir el color. Acá a mí el color me sale enseguida porque yo ya lo tenía lavado, pero si lo hacen por primera vez, al principio les va a salir un poco de blanco, pero tienen que seguirlo usando hasta que salga el color. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. La verdad que está muy bueno porque podemos darle un segundo uso a estos correctores que a veces se terminaban y los tirábamos enseguida. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Abrazo grande a todos. Chau.